hola gente como estan? bienvenidos a mi canal hoy día empezamos una nueva serie de life is strange, es antigüedita la serie tiene su tiempo y siempre la quise jugar, no la jugué porque la jugué la jugué el primer capítulo a medias pero tuve que esperar el capítulo 2, 3, 4, 5 así que como que me aburrí, seguí con otros temas y no la seguí, así que esta vez me decidí a jugarlo completo porque ya bueno ya están todos los capítulos completos todo todo, también averigüe que el juego tiene mucho copyright por la música de fondo que tiene, entonces decidí quitarle toda la la música del juego lamentablemente sí 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 no va a ser lo mismo pero voy a reemplazarla con otra música de repente está escuchando ahorita otra música porque le acaba de poner cosas que no escucha nada porque está solamente sin música y le hace para hacer con la misma música que mi proporción de youtube con música gratuita que la puedo colocar en los vídeos entonces vamos a jugar así este juego me encanta porque es de toma de decisiones así como video to soul video to soul me encanta ese juego también porque toma cualquier decisión mala que tomes alteras el juego y eso es lo que vamos a hacer no recuerdo bien cómo era el tema era una chica llamada max creo creo que sí donde tiene el poder de alterar el tiempo y cuando tiene el tiempo hace el efecto mariposa no vamos a jugarlo a ver qué tal la serie porque estoy emocionado emocionado emocionadísimo hace tiempo que quería jugarla vamos a ver partida nueva life is track es un juego con una historia que presenta elecciones al jugador las consecuencias de todas tus acciones y decisiones influirán en el pasado el presente y el futuro el higien no me Constituyó el higien mío el higien mío mierda digo ésta muy alto está muy alto joder está muy alto ahora sí su madre me dice pero para ti pero es un ahí es más creo ¿dónde estoy? ¿qué está pasando? no, no, no huele en todos los cinturones no, no, no huele el faro vamos a tratar de llegar al faro está atascado vamos a ver ¿puedo correr? pero más o menos, creo que sí a ver, se supone que estamos en un acantilado con una gran tormenta joder, me acuerdo a la película la tormenta del 90 excelente película acá hay basura acá hay un mapa creo no puedo ver, no puedo ver no se nota bien hay una calavera ahí por lo que veo muerte, hay calavera de muerte bueno, no la veo bien acá hay basura, basura hay una fogata joder, que está la tormenta venga, Max puedes hacerlo joder esa boquita, esa boquita de caramelo que te manejas es wow wow eso fue tan surreal eso fue tan surreal pero podría hablar de la fotografía como probablemente era ok estoy en clase todo está bien estoy bien desde la luz a la luz a la luz a la luz a la luz ahora ahora puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana en Black and White no me quedé dormido y eso seguro no sentía como un sueño raro raro Diane Arbus ahí vas Victoria ¿por qué Arbus? porque de sus imágenes de ojos de desesperados te sientes totalmente hauntado por los ojos de esas malas madres y adolescentes mira esta mierda ¿cómo puedo enseñar esto a Sr. Jefferson? puedo escuchar a la clase riendo ahora una especie de collage con fotos me gusta me gusta el collage hacer selfies claro selfie me gusta el flash coño se va a dar cuenta muy bien joder es a mi worry you're asking me? idame pensar eh te either sabes this or no max hay un tipo de que las personas te juegan así Louis Xavier era un dibujante чи12 lacia chica siempre hay una un dibujante 0 40 es mejor Yo tengo que leer Si alguien otro miró esto, ¿qué pensarían? ¿Qué es esto? ¿La agenda? Primero de octubre, mi favorito, mi mejor clima del año Este va a ser Max, el profesor Jefferson, Kate y la sordita de Victoria Episode 1, Chrysalis Chrysalis Yaaaaa, acabo la clase Vamos a ir con Kate ¿Cuál es papel? ¿Viste esto? ¿Lo puedo mirar? Así Mirar ¿Cuál sería no haberlo leído? Olvidado en... ¿El que? Porno, video porno Porno ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste Kate? ¿Viste? A ver A ver, hablar... claro Espero que te avergonzado Si Kate, espero que no te embarazas con mi respuesta lana Es suena estar dirigida a la luz A menos que eres Victoria Ella no tiene nada en ti, Max Bueno, debería ir Sí, me también Voy a hablar con ti luego Claro ¿Visteis? Como si tienes una patada Alante, alante, el botón de patada No hay Joder A ver Mirar No De acuerdo que vaya a la autopista de Jefferson Eh Hablar Sele sirve eller Sr. Jefferson, ¿me pueda hablar contigo por un momento? Sí Sele sirve No, Victoria Sele sirve Sele sirve Nunca dejar de uno de las fotos a veras futuras historias evadirando la fotografía Centro de la fotografía Eh, no tenía tiempo. Bueno, ¿qué hace esta maletita? A ver. Victoria, ¿no? No voy a olvidar su nombre. Oh, eso es de alto calibre, eso es de alto calibre. Y listo, así empezamos la historia. Un poco de musiquita. Y empezamos. Ok. Life is Strange. Empezario 1, empezamos. Vamos a ir conociendo a la gente, a ver. A ver este. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Ok, sí, ahí está. Tiene cara de una tremenda, tremenda jugadora. A ver. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Justin. Ok. ¿Y esta? Stella is always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. No, pequeña Neltz. There it is. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok. A ver. Estos malitos que lo están jodiendo con mi. A ver. ¿Puedo hablar? Mirar. Poor Daniel. He's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Logan. El matochito de la clase. 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 Lyle. Alee of many ок濫és out of Logan. She can go with him. She's like his strength. Enangerト. Fiesta. B Lindsay. I wish October would and have to spend forever. October, the early... Oh, he is look at. Cool. It looks like she's been gone for months. What's that new? Arcadia. Arcadia P. Um... Cultural Crossroads. 22 de 2013, 19 años Tattoo en forma dragón Aca esta mejor Tattoo en 1.65, no es tan alta que lo rubio Había un tatuaje en la pantorrilla de un dragón Y en la parte inferior de la muñeca se quedara una estrella Hmm, hay que recordar esos datos Acá solo captura de pantalla Atrás, ok Seguimos Aquí la expendedora La chica está por todos lados ¿Qué es esto? Se vende, se vende ¿Qué es esto? Sí Good thing I left my AK at all Acahaha Ok Acahaha ¿Otra vez tú? ¿Este objeto aquí? Sí, hola Ya te va, buenita A ver A ver Baño de hombres Baño Ok, vamos al baño Dentro No hay nadie 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 Mira mi romper Sincero yo Just relax, stop torturing yourself You have a gift Fuck it No Me cortó la foto When a door closes, a window opens Or something like that Me cortó la foto Ok, girl, you don't get a photo op like this every day Photo Por supuesto Oh, que hacía un hombre en el Valle de Amas ¿A quién está buscando? You're okay, bro, just count to three Don't be scared You own this school If I wanted, I could blow it up You're the boss So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say Now, let's talk business I've got nothing for you Wrong, you got hella cash That's my family, not me Oh, boo-hoo, poor little rich kid I know you've been pumping drugs and shit to kids around here I bet your respectable family would help me out if I went to them Man, I can see the headlines now Leave them out of this bitch I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass Who begs like a little girl and talks to himself You don't know who the fuck I am Or who you're messing around with Where'd you get that? Tranquilo What are you doing? Tranquilo, tranquilo Come on, put that thing down Ever tell me what to do I'm so sick of people trying to control me You are going to get in hella more trouble for this than drugs Nobody would ever even miss your punk-ass, would they? Get that gun away from me, psycho Oh Maldito What? What the fuck? How? How can that be? Oh Wow I was in the bathroom He shot that poor girl I held up my hand And then I was back here I forgot that I could do that I forgot I already heard this lecture From light to shadow From color Now Kate is being hassle Here's Victoria, Kate And if Victoria's phone rings This is real Oh, the camera The camera The camera no se había roto And now Okay If I'm crazy I might as well go all the way What do we do? Can I actually reverse time? Why are this? Because of her images of hope Oh The camera se había roto Let's see if we recover Let's see if we recover That's good I actually did it Let's see if we recover I'm a human time machine I'm a human time machine Anybody? Anybody? Max Don't freak out Not yet Victoria Why are this? Why are this? Because of her images of her faces Keep it together, Max You feel like totally haunted By the eyes of those sad mothers and children When I took my selfie Jefferson asked me a question Uh-huh If he does again I'll know this is for real Uh-huh What? Selfie A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max Has a gift I know I'm not going to do this It's real No I can tell I can tell So I can go back in time Selfie Expression What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist Ah, the girl Who is dead Always been a vital aspect of art and photography First I need to go to the bathroom quickly and check it out Now, Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth to the first self-portraits Let's see Mmmmm Is he in the bathroom? Yes I'm sorry, but I really have to use the bathroom Let's try, Max But you're not here with them So if you're looking at the bathroom We can talk about the bathroom Oh, shit Jefferson wants to keep me at the bathroom And I need time to save that girl A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face Very good, Victoria Very good, Victoria What if I rewind again And give him the right answer The Daguerrean process To draw out fine detail in people's faces Making Ehhh... Is this the card? The Daguerrean process Invented by a French painter named Louis Daguerre Around 1830 Somebody Has been reading as well as posing Nice work, Max Haha, take it The Daguerrean process The The Daguerrean process The portraiture is hugely popular Yes, Victoria You still have to do your homework This week Even if you submit your photo for the competition Everybody in class You have to do a better relationship Perdóname, señor Jefferson, ¿puedo hablar con usted por un momento? Sí, perdóname. No, Victoria, perdóname. Nunca me dejaré a una de las estrellas futuras fotografías evitar darme una foto. ¿Puedo acceder? Ah, vale, vale. John Lennon dijo, a ver... ¡Bien! Por fin tengo una buena votación de profe. Ok, ahí está el agua, la ve la cara, vi la foto, la rompí, ajá. La mariposa, le tomé la foto y me escondí detrás. ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Mortillo! ¡Cállate! Voy a coger. No, ya disparó. No, no, ya disparó. Eso, ahora sí, muy bien, muy bien. La foto. ¡Un otro día de maldito! ¡La salvamos! ¡La salvamos! ¡Esto no puede ser real! ¡Ok! ¡Ah, yazin esta bien! ¡Está bien! El alarma me disparó Entonces, dispara de aquí, Missy ¿O estás escondiendo algo? Gracias, Mr. Madsen La situación está bajo control No hay emergencia aquí Sí, lárgate de acá, lárgate de acá Esa cara de... Estreñido que tiene ¿Es eso lo que estás pensando? Puedes siempre estar en frente conmigo, Max ¿O has hecho algo malo? ¿Es eso? Bueno, Max Habla conmigo Bien, sí, la denunciamos Lo denunciamos en un momento Acabo de ver a Nathan Prescott Levantando una arma En la habitación de la niña ¿Nathan Prescott? ¿Estás seguro? Sí, estaba en el baño Hablando de él con una arma He visto todo Él estaba bablando como una herodera Ok, espantáñame 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 Así que ahora tú viste esto Sin él ver a ti Estaba hiding por el lluvio Es que tengo derecho Err, es la habitación de la niña Lo sé, lo sé Solo quiero ser completamente claro De lo que te pasó Mr. Prescott Se viene de la familia del pueblo La familia de la ciudad Y uno de los estudiantes de Blackwell La familia más honrada Así que es difícil Me verificar El dinero En la habitación de la niña en la habitación Entonces, ¿qué sucedió después? Entonces... Entonces, me dejé. Estoy quedando aquí, preguntando qué hacer. ¿Vale a la búsqueda? Este es un cargo de serio. Voy a mirar a la parte de la parte de mi, personalmente. Gracias por traerlo a mi atención. ¿Esto es? ¿Por qué me dijo? Vamos a continuar esta discusión luego, en mi oficina. Por favor, vayamos con el resto de la clase ahora, Ms. Caulfield. Por supuesto, este dronio académico no hará nada, ya que la familia de Prescott tiene a Blackwell ahora. ¿Puedo reivindicar y cambiar mi historia? No, lo dejamos así. Lo dejamos así. Botón izquierdo, para ir al campus. Academia Blackwell. Nathan Prescott, por favor, vengan a la oficina de frente. Gracias. Bueno, gente, espero que les haya gustado hasta acá el primer capítulo. Bueno, la primera parte del primer capítulo de Life is Strange. Estuvo interesante. Ya estamos descubriendo nuestros poderes y ahora sí vamos a ir al campus a conocer acá a la gente. Vamos a ver qué tal nos va. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Gracias, gente, por el video. Espero que les haya gustado. Porque esta serie me encanta. Como les dije, siempre la quise jugarla. Porque vi muy buenos comentarios, opiniones y valoraciones de este juego. Gracias, gente. Cuídense. Hasta la próxima. Chau.